Por ese palpitar que tiene tu mirar, yo puedo presentir que tú debes sufrir igual que sufro yo por esa situación que nubla la razón sin permitir pensar en que ha de concluir el drama singular que existe entre los dos tratando de simular tan solo una amistad mientras en realidad se agita la pasión que muerde el corazón que obliga a callar Ay, yo te amo, ay, yo te amo